Ex-braceros del Estado de Guerrero realizaron un bloqueo intermitente sobre la avenida costera Miguel Alemán en ambos carriles para exigir una audiencia al gobierno del Estado. Desde las ocho y media de la mañana, los ex-braceros pidieron a las autoridades continuidad al compromiso de otorgarles un apoyo solidario. Sin embargo, ya tiene cuatro meses y no ha habido una respuesta positiva. Pidió el padrón de los ex-braceros que viven, de las viudas y de los hijos. Ya se los entregamos al secretario general de gobierno y desde entonces no hemos tenido ninguna reunión para ver la respuesta. Son más de 3.000 ex-braceros en el Estado quienes piden apoyo económico único, como ha sucedido en otras entidades del país. Nos dijo que le entregáramos el padrón, la lista de los braceros del Estado de Guerrero, ya lo hicimos. Sin embargo, nosotros queremos ya la respuesta, cuál va a ser el monto que le va a otorgar a cada uno de los braceros. Y bueno, cualquiera que sea el monto es positivo. Pasada las 11 de la mañana, el gobierno del Estado entabló diálogo con los inconformes para que retiraran el bloqueo, quedando la circulación restablecida. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Teresa Luviano de Labra, RTG Noticias.